Recuerda, se han vivido en directo de Mad Max. Muchos se preguntaran por qué subo dos gameplays del mismo juego del mismo día, comentado, de 50 minutos, y es porque iba a hacer misiones secundarias, y se me activó la misión principal. Voy a mirar, pero no prometo. ¿Qué es eso? ¿Quién es? O Crespo. O comida para alguien. No, no. Creo que lo ha hecho. Tiene un instinto de survival, ese pequeño, ¿eh? Creo que habría... ...puedo buscar un espacio dentro de mi viejo buggy. El buggy y el perro tendrían sus usos. Yo quiero hacer misiones secundarias, aunque sea. Pero misiones quiero hacer. Jet tiene una misión disponible, a ver. La de él la voy a aceptar. Voy a hacer todas las misiones de Jet. Eso es todo. Espero que tienes que mantenerla llenada con una dieta estética de amunición primo, ¿eh? Siempre necesitas armas. Continuas hablando. Hay algo que brujando ahí. Hay algo así. Los guerreros de la ciudad de Gastown están encerrados en la nueva espécie. Sí. Yo escucho que el líder de los líderes Scrotus tuvo sus gumballes, se volviendo por algún maldito. Sí. Esta tierra se va a ser escorchida por la ciudad de Gastown. Nuestro armas no se va a hacer. Necesito... ...puedo... ...crimiento... 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 Y eso es donde estoy llegando, ¿eh? Escucha. Uno de mis personas fue tomado por Thralman. ...Rustler ha pasado algún tiempo. Él se volvió aquí. Me dijo que un prisionero ahí conoce la receta... ...para polvo negro. Tú vas a encontrarme a este prisionero. Vivo... ...y hablando... ...y él me dice las especies para cocinar la polvo. Ok. Y tú vas a encontrarme a la vida. Ok. 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 Luego, cuando entro el compañero... ...no, no, no, no. Y yo como yo a las misiones. Es... Pues, a ver. Por ejemplo. ¿Cómo se diferenciar de una misión y otra que no? Ok. ¿Cómo se diferenciar ...de o qué es una misión? Sal de la fortaleza y entre en la cueva de los esclavistas, esa misión la quiero hacer, monto pequeño, creo un monto pequeño de chatarra para ayudar a que la fortalezca crezca, 500 de chatarra que me van a hacer invertir en esta gente, pero realmente este lugar lo quiero hacer, lo peor es que voy a completar esta fortaleza al 100%, listo, 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 si vamos a construir este chatarra, necesitaremos bajar la venta, stock up on scrap, eh, buen plan, eh, deberíamos venturar al sur, creo, estamos escrotidos, el molde es fuerte, Entonces, entra a la cueva de los esclavistas, listo, reduce la amenaza del territorio, listo, ¿y estos caliados o qué? ¡Sí, ruido, monro! ¡Rero, rojo, rojo! No sé cuál es el punto rojo, a ver, ok, no sé, ruido, 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 ruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga pues! ¡Se me va de la cama de extraño, ¿no? ¡Venga! ¡Muerte contra el mundo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí hay una baldosa de combustible! ¡Creo! ¡Creo! Listo Llenando agua Gracias A ver Chatara El pozo Dios mío, no voy a andar con armas yo, son muy malas O sea, para el momento de pelearles también, pero Oh Rift El Warcrime este Genial Hijo de la madre ¿En serio? ¿En serio? Nicolás se había no se unido a un grupo, tú también puedes hacerlo Genial, Nicolás Mejor en la mesa, pues del taller en el menú pausa Yo creía que cuando decía taller decía taller de verdad Encuentro información de desafíos del rango leyenda Pestaña leyenda del menú pausa Pulsa círculo para disparar rápidamente a cualquiera de tus armas Cualquiera de tus armas Genial Cualquiera de tus armas Genial El cliente Probablemente más bien Listo 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 La furia Furia Todos tenemos ahorita Y Dios 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 Chico de oro No Rango de leyenda Gasolina Dame más gasolina Que te guste la gasolina Dale más gasolina Que te guste la gasolina Dale gasolina Dale, dale gasolina Espero que se entienda lo que digo Genial Comidita de perrito No, 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 no Qué rico, qué rico Cosa más rica no había probado en mi vida Comed comida No, en serio, comed comida Es bueno para la salud Si no comes comida te mueres pa' siempre ¿Cómo? O le disparé Piezas de pozo de... Oh Oh Que aquí hay una pieza de pozo de petróleo No Necesito una explosión Vale Recoger botín Siete de yatarra Seat feliz porta Seat feliz Listo Oh Una hermosa cueva para Cuegoniana Il no puede atacar Al mismo acido Para romper No 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 a ataque Seat feliz En serio, ese Dios mío Una pelea contra el aire Y esto que hace Ni diva Emblemas 1, 2, 3 Yo creo que esto es un inedoro Dios mio pobre hombre Pobre hombre Un minuto de silencio por el hombre Listo ya paso mas de un minuto Son horribles personas En serio No importa el agua rica Estoy con una pata quebrada Pero el agua rica Listo animacion Piesas de proyecto Has disminuido la amenaza Yo creo que yo la iba a tener que reducir mas No que solo tendria que hacer un campamento Eso no Escudo Bueno En teoria Un momento Un momento Yo Necesitaba un cosa para la maquina A ver a ver Seria esa pieza naranja No lo se A ver voy a ir hacia donde esa pieza naranja A ver que hay Row 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 the boat Get me on the stream Streaming 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 A ver A ver si termina haciendo por aqui No Oh no Si Es aqui Vamos Vamos Listo Listo Cora Estos son mis aliados Esta campamento ahora es mio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En teoría Si no me detecta la facción de Scroptus Puedo ir hacia acá Dios Es enorme Gast aún Ven Yo creo que este señor sabe cuando surto Y si no se la voy a tocar la bandera Yo no se para que llevo tanta locura encima Tanto En teoría si voy con esto para allá No me deberían detectar pero Pero no me la quiero jugar Tengo ganas de probarlo Fuera de cámaras Porque si lo hago dentro y no funciona No voy a hacer que luego se nos haya escondido Pero si lo hago fuera de cámara Si funciona Busca la carrocería que necesitas ¿Por qué? Muy bien Vamos a hacer eso Pero antes voy a ir a La fortaleza jet Construye el proyecto de equipo de inspección de la fortaleza Para marcar todos los lugares de saqueo chatarra Usa el mapa para consultar tal tal Ella puede ser un psicólogo primario Pero él es nuestro psicólogo Si no te cambias Si no te bajas Yo te dejaré donde te quedas ¿Dónde vas a hacer donde te quedas? ¿Esto es esto? Es algo bastante malo ¿Reduciste esto? Nada Odioso ¿Ese señor es un odiojo? ¿Ese señor es un odiojo? ¿Ese señor es un odiojo? ¿Es un mal agenda? Escuche bien Muy bien Muy bien ¿Cómo? 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 Oh, sí, lo entiendo. Si necesitas a un chum para venir a conducir, envíe un flare. Oh, se puede hacer eso, no sabía. No quería ver eso. ¡Vamos! Ahí está. No se puede. Por el camino del Señor iré. Voy a marcar esto. ¡Venga! Voy a marcar esto. Muérete. ¡Vamos! 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 Piezas de Equipo de Chatorre Esta pieza puede utilizarse para construir el proyecto de Equipo de Chatorre En la Fortaleza y Hermorse Completada el fato Y luego acá Hay gente loca ya saben que dicen por ahí vivir la vida vivir la vida vivir la vida refugio total a ver oh eres la misma nasty doggy now i know for a flame and fact that he just hates flickering flames and fire be a good way to deal him some suffering bantam b6 listen to it oh she deserves so much more than this but but rule for the jack a ver encuentro de y como se supone que voy a hacer voy a hacer eso aquí tengo una misión así que me voy a venga voy a hacer un viaje rápido acá vamos a hacer la guardia de chomp y conseguimos el perrón y ahí dejamos el episodio de hoy en lo que yo como un loco me voy a tener que poner a buscar chapas listo listo no sé si fue a abandonar misión o o hasta el fondo de eso no no mi ojos se quedaron mi casa mi templo mi templo mi templo mi estado mi templo no 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 ni 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 no 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 ni 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 no ni 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 ¿Estás aquí? Los aliados se acaban de añadir 40 chatarra. Los campamentos aliados se acaban de añadir 40 chatarra. ¡Genial! Y ya necesito 400. Tenemos que aprender a multiplicar y lo hagan por 40, por 10. ¿Y acaso aquí hay campos de minas? No. Un chatarra. Un campamento y otro campamento. Ah, lo podríamos decir. Aquí hay un jefe. Baxter. Todo esto para los próximos capítulos. ¡Oh! ¡Ah! Una mina... terrestre Dios mio son enormes Y no gano nada Minos Vamos a correr, Stalker Listo Este paro esta entrenado para... Comor Comor Bueno Algo más que haré fuera de cámaras Lo único que haré dentro de cámaras serán misiones principales y secundarias Y con secundarias me refiero a campamentos Si campamentos Y misiones No voy a andar... Conduciendo Y grabando eso Todavía vivimos Tengo que llenar el agua Ay no me lo creo Bueno Esta vez sin distracciones Directo Mientras tanto Justo después de este video Promesa Subiré el... ¿Cómo se llama? Ah si... Justo después de este video Assassin Black Flag Justo después de este video Assassin Great Black Flag Aprove... Aprove... O sea... Iba a aprovechar ahorita para comentar lo que... Iba a hacer en ese juego Pero mejor se quedan con la duda Y lo tienen que ver Juega, 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 son Ahí vienen pantanpájaros Lo podría tratar de destruir A ver... Tres de chatarra lo refuerzo Listo, el coche más... Brincorinda del mundo Un coche muy brincorinda Es el coche brincorinda Es el coche brincorinda Qué hermosas son las noches En California Creo que esto es California Cómo sabes que es California Porque al inicio del juego Creo que dicen que es California Así que... Qué hermosas son las noches Lul, qué guapo Guapísimos, aquí viene a estar Haciendo 7000 directos de Gornado Practicando por Univision Siiii Dios mío Ese chiste solo lo pueden realizar españoles A tomar por saco A tomar por saco Que no me importáis Que yo ya he llegado Moderante es Custarquios No, pero no se podrán apagar las luces Creo que no No, 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 no... No, 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 no... No dejenlo sola Tinky D es amigo No es de Peri Tenemos que encontrar el mismo lugar por tu estorio Vuelve Ahora, vuelve No, 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 no... ¡No bendes tus gums en G-Tier! Si ya necesito 400 para este pajugas, ¿qué? A ver, nuevo. 300. Un nuevo parachoques. Vista previa. Motor. Va a estar mejor. Oh, ya vi la diferencia. Neumáticos de verdad. Full rise. Slone face. Ajá. Yo no veo mucha diferencia. A ver, al máximo. Oh. Entre estos dos no hay diferencia. No se señala de algo. Nuevo arpón. Arpón nivel 2. Armamento. Nuevo francotirador. Francotirador nivel 2. Armamento. Arpón nivel 2. A ver, ¿qué es esto? ¡Lol! Qué guapo. ¡Lol! Qué guapo. Y débil. A ver, al máximo. Dios Eliminar la amenaza De la región de Dusty Reduce el nivel de amenaza De Giet al 3 Eso se puede hacer por ahí Cameras A ver, y Mad Maxal por ejemplo Nuevo No tengo el dinero Así quedo como en plan Hombre, adulto mayor Sexy, sensual, suculento Técnica Tiro de estrepador Carga con el hombro Bueno Reúne Comor Muy bien, no veo misiones principales Ok, nadie me da misiones Bueno, aquí dejo el episodio de hoy Como siempre digo, dale like de manera violenta Porque Gracias Bueno Un besazo Un saludo Una despedida ahí Chao, chao Un saludo Un saludo Gracias.